¡Suscríbete! 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 ¡Gooooool! 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 ¡Tegra que también quieren! ¡Allí viene... ¡Juntini! ¡Gooooool! 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 Un saludo en el horizonte de Brasil. En la mano del capitán de Ocasio. Ya vamos para 8 minutos de la segunda etapa. Olho no va a ser. No va a ser. No va a ser. No va a ser. Arbitragem deu gol de Boca. Arbitragem deu gol de Boca. E o presidente da confederação sul-americana, Nicolás León, vai se dirigir ali para entregar a paz. Rosirio. Bermúdez ganou a Copa Libertadores de América. Boca, Boca, por Penanes aquí en el Morumbí. La tercera Copa Libertadores en la historia de Boca. La tercera Copa Libertadores en la historia de Boca. ¡Boca campeón interconcidental! Allí va.. Bermúdez... Boca sigue arriba... Atención, Batanglia TV, 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 Batanglia Me parece que sí. Ahí va Guillermo, viene Tebel. ¡Gol! ¡De Boca! ¡Boca va a ser el campeón de la misa sudamericana! ¡Esto se acaba, señores! ¡Boca, campeón! ¡Otra vez! ¡Boca con distintivo internacional! ¡Boca! ¡Otra vez en las vitrinas del fútbol sudamericano! ¡Ventana! ¡Avienta Maradona! ¡Exactamente! ¡En otra le queda a Cardozo! ¡Ahí está el empate Cardozo! ¡Viene! ¡Falo! ¡Gol! ¡De Boca! ¡Vente! ¡Boca! ¡Perdió 2 a 1! ¡Pero Boca! ¡Es el campeón de la Recopa! ¡Y va Ixtúa! ¡Palarmo! ¡Gol! ¡A la votación tiene! ¡Ahí va Galito! ¡Palo! ¡Qué significado! ¡Pegó en el paro señoras y señores! ¡La chance de un winor para Boca! ¡A las opiniones! ¡Boca puede ser campeón! ¡Va a pegar! ¡Has y va! ¡A votación! ¡Y va! ¡Gol! ¡Gol! ¡Lo convirtió! ¡Y nunca! ¡Otra vez! ¡Se consola campeón! ¡De una copa! ¡Sudamericana! ¡Gol! 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 ¡Andén! Boca ganó de visitante. Boca empató de local. Boca una vez más logra un título! ¡Gol! 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 Gracias por ver el video.